y i Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Dime qué pasa Si todo se cumple Si hacemos los niños y vivimos hasta que me muera Llegaste y salvaste mi vida de todas las penas Tú dime cariño qué pasa Si estamos las malas, bailamos las buenas Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Jugamos a Lizzie Mirando tu cara Bonito sería verla cada mañana Hacerte el amor Fundirte conmigo Rubería La noche pasando calor sin abrigo Amándote aquí Sintiéndote cerca Esta es la vida que quiero Tú tienes que verla Agárrate fuerte Que nunca te pierda Rubería Dándole la gracia a las diosas que puedo tenerla Hicimos la vida conjunto Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Siento que nada se acaba Sigo creando la vida que quiero Te beso con todas mis ganas Sueño contigo viajando al cielo Todo lo que hago le pongo amor Tengo heridas que causan temor Si vienes conmigo te llevo al olvido Siento la fuerza de este latido Dime qué pasa si todo sale bien Que tengo ochenta y te digo te quiero Sacarte sonrisa Hacerte feliz Hijo ya dinero Es lo que quiero Que mire mi ojo Suerte tu miedo Verte en la noche vestida de seda Tocándote el pelo Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Hicimos la vida conjunto Promesas que nunca acabaron Sigamos creando un mundo Promesas que nunca acabaron Promesas que nunca acabaron Más que nunca acabaron Gracias por ver el video.